victimizan y todo eso es una cosa, yo creo que está en el ADN de la mujer con el mismo hecho de ser femeninas, que en un momento determinado, no todas, porque no todas las mujeres piensan o se desarrollan de igual manera, pero la conducta general a través del feminismo es ser más vulnerable ante las cuestiones emocionales y creo yo que lo toman como una especie de manipulación, te manipulan porque lo hacen, claro que saben lo que están haciendo, te voy a decir algo, más allá de feminismo o machismo yo creo que es inteligencia de parte de las mujeres, a ver, te racionó este volado de la siguiente manera, espérate, vas a pelear y aunque ellas tengan la culpa, siempre le dan vuelta la tortilla, es verdad, o sea, siempre tiene la culpa el hombre, y cuando no pueden, y cuando no pueden, lloran, esa es una estrategia y te hacen sentir culpable, aunque ella haya tenido la culpa que haya quebrado cualquier cosa, que fue un accidente, imagínate, y se quebró un plato y de repente llegas a ver qué pasó y te echan la culpa, es que vos no me ayudas, pero nosotros también alimentamos eso, o sea, las cosas son blancas o son negras, eso es más o menos, no hay menos embarazadas, y sobre todo, así como dice Henry, puede ser que uno en realidad tenga la conciencia, la verdadera conciencia de que la mujer está en el error, pero no sé cómo puercas hacen, que después uno termina diciendo uno mismo internamente cuando está en la gran discusión, bueno, quizás de verdad yo la regué, va, no, de verdad, de verdad, cómo no, y entonces, y de verdad, y después uno se queda cuando va a la cama y dice, saluda a mi mujer, uno dice, huecho, esta me la hizo, porque de verdad, ella había tenido la culpa, o sea, porque la mujer, es bien raro que una mujer, sabes que una mujer es bien raro que ella acepte que la ha regado, pero es una cosa, la mujer tiene un poder de persuasión, o la paja que soy más débil, el sexo débil, la mujer tiene carácter y te puede llegar a manipular tanto que te hace ver donde no hay luz, y eso pasa incluso cuando sos un niño, caballero, porque mira, cuando no es un caballero en la galantería de inteligencia emocional, el respeto a la mujer, verdad, yo previsto el problema, pues, de inteligencia emocional, porque vas a discutir con alguien que al final sabes que va a estar un dímite, a ver, yo quiero que opinen también los chicos de Impacto Latino, ¡Fanfarria! ¡Eso! A ver, bueno, sí o no, sí o no, nosotros terminamos siendo los culpables. Bueno, yo tengo un punto de vista, siento de que no todas son así, pero también la culpa la tenemos los hombres, porque cuando empezamos, cuando... ¡Sí, sí! ¡Hijos, quiero defender a los hombres! ¡Hala! ¡Lo perdimos! No, te voy a explicar, lo parece que siento de que cuando andamos de novio, le damos la razón y queremos complacerla en todo, y ya cuando estás con ella cambian las cosas, ¡Chocan las cosas! Ajá, hay una, entonces, ahí está como el problema... ¡El error! El error de nosotros, porque la consentimos, y que aquí, y que allá, ya cuando ya nos casamos y todos, ya esperamos algo diferente, o sea... Pero es que mira, hay que consentirlas, ¿sí? Cuando son novias y cuando son esposas también. Pero espérate, 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 espérate. El punto es, las consentimos porque las queremos, las amamos, pero nosotros esperamos también que ustedes nos consienten y que además acepten sus errores cuando las riegas. O sea, mire, uno puede dar nuestro brazo a torcer cuando nos equivocamos y ustedes nos lo hacen saber. Sí, y nos hacen sentir como lo peor. Sí. También, gracias. Pero cuando nosotros les decimos las cosas, primero escuchen, ¿verdad? Número uno, no se haga la mareada o se ponga a llorar. Y número dos, pues acepte, pues, que es lo más importante, hombre. Porque, vaya, ¿cuántas veces vos has dicho algo que no te gusta y terminas pidiendo perdón? Casi siempre, la verdad es que es un mecanismo de defensa que tiene en ella. Y bien inteligente, es un tema bien complicado, pero... No, es que no es complicado, mira, yo lo veo bien fácil. O sea, Henry está diciendo, y me quiero contigo, Henry, porque una cosa es que las querás, y yo no estoy diciendo que no, si se quiere, claro, es un sentimiento que cada ser humano tiene. Pero cuando uno se equivoca, uno tiene que pedir disculpas, punto. Es que no estoy diciendo eso. No, 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 sea por eso. No estoy diciendo eso. Yo dije que sí. Que las querés también. No, no, yo dije, pero cuando ellas se equivocan, ellas no lo aceptan. Exacto. Y nosotros terminamos pidiendo el perdón. Pero es una cuestión patológica. Exacto. Es patológica. Porque saben que vos vas a ceder a la encarga. Si una bicha, con todo respeto, porque no quiero sonar sexista con el comentario, el poder femenino es el poder femenino. Un cuerpo... A mí, por lo menos, me... ¿Cómo es que dice el dicho? Pueden... Pueden más. Pueden más. El sexo es para manipulación del concepto virtual. Exacto. Gracias por el aplauso. Mira, ahí sí tenés razón. Sí. Sí, mi amor. Si no, no come. Si no come aquello. Pero lo que pasa es que, digamos, las mujeres, en la gran mayoría, bueno, estamos claros que nunca aceptan que la han regado. Es raro la mujer, de verdad, que acepte, hey, yo la regué. Pero siempre... Sí hay, verdad. Sí hay. Sí hay. Eso sí hay. Pero la gran mayoría, el 99%... En otros países. En otras latitudes. No. No. Pero es cultural. Déjenme decirle a los tres que van a dormir en el patio. No. Voy a dormir en mi cama porque no me están viendo. Entonces... Y esto, como dice, perdón, no es una cuestión sexista ni machista. Es simplemente, mira, cómo podemos mejorar las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. Si yo me equivoco, yo me disculpo. Si ustedes se equivocan, también se tienen que disculpar. No son menos por eso. Sí. Pero yo creo que... Me golpearon. Pero la mujer siempre... El feminismo se ha confundido. Uy, uy, ay. Se ha confundido. ¡Ey! 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 El feminismo se ha confundido porque no... Sí está bien tener los mismos derechos. Pero igual también tener las mismas obligaciones, ¿no? Pues sí, ahí vamos. Entonces, el feminismo es real. Ok, mira, yo me equivoqué, discúlpame. Yo lo hice. ¿Cuántas veces? Exacto. ¿Cuántas veces? ¿Pero por qué esperan aquellas que nosotras las perdonemos a ellos? Ese es el punto. ¿Cuántas veces vas a tener que decir? ¿Qué te voy a decir? Este... Aunque sabes que no, ¿verdad? Para evitar más grande el problema es decir... Ok, está bien. Yo tengo que echar la culpa. Está perdiendo la culpa, sino que has tenido que asumir... ¿La culpa que no es tuya? Ajá. Para evitar. Para evitar. Tener inteligencia emocional. ¿O no? Sí. La canción esta famosa no hay que solo comprenderla, ¿verdad? ¿Quién es inteligente en realidad? En ese punto. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser pícaro. No, no. Pero en ese punto. En donde vos decís... Se vuelve más inteligente la mujer, brother. Sí. La mujer se vuelve más inteligente porque logra su objetivo. Sí. De acuerdo, pero si va a ser una cuestión... No, es que estamos de acuerdo que vamos a llevar lo que queremos es paz y tranquilidad. Pero, ojo, paz y tranquilidad está bien, pero lo de quién tiene la razón es diferente. Sí. Vos puedes llegar a una discusión que no quiere decir que es una disputa, puede ser una tertulia, ¿sí? ¿Ya? Pero no necesariamente le puede dar... No, pero con una mujer no puede ser una tertulia. No, pero con una mujer no puede ser una tertulia. Pero es lo que... ¡Exacto! Con una mujer no puede ser una tertulia. ¡Exacto! Es el punto. Es el punto de verdad. ¿Por qué siempre termina victimizándose? O sea, al final se termina victimizando y nosotros, porque como somos también educados en una sociedad machista, vos no te vas a poner a llorar y decir, ¡yo no lo hice! No, o sea, uno tiene que ser el hombre... Aunque por dentro estés llorando. Claro, porque lloramos, señora. Pues sí lloramos, pero seguimos. ¿Sabes qué? Aquí también le vamos a dar chance al otro bando que opine también. Vamos a ver a aquellas mujeres que andan en la calle, ahí que nos las encontramos, a ver qué opinan sobre el tema. Veamos. Nos hacemos las víctimas porque, o sea, nos gusta que nos consientan. Entonces, en mi caso, me gusta siempre tener la razón. O sea, siento que estoy como muy orgullosa. O sea, nunca me gusta que mi novio tenga como la razón. O sea, siempre yo voy y la voy a tener. Así que pienso que nos hacemos las víctimas para que nos consientan. Como que sí, tenés la razón. Yo fui el culpable y pienso que... Por eso nos hacemos. Pienso que cuando... O sea, soy muy celosa. Entonces, él siempre me dice, sí, tenés la razón. Yo tuve la culpa. Entonces, nunca voy a dejar que él gane y que diga, sí, yo tengo la razón. O sea, me siento orgullosa en eso. ¡Primer punto! ¡Primer punto! ¡Primer punto! ¡Primer punto! ¡Pobrecito ese novio o marido que tiene! ¡Ah, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Partamos! Me enorgullece que él... Con una risa burlona, sarcástica. Pero mira... Hombre, hija. Es sincera, fíjate. Pues sí, es sincera. Hay que reconocerle eso. Porque hay mujeres que, en realidad, aunque lo hacen, te dicen... No, o sea, mira, me pasa si él se equivoca. Es que estás joven. ¡Ay! No, perdón. Disculpenme. Una persona que yo conozco... Ahorró para comprar su plasma, su LSD, grandote de no sé cuántas cumbres. Ha ahorrado durante un año para comprarlo. Es un achaque de la mujer porque llegó tarde después de trabajar. Estaba trabajando, viejo. Le ha quebrado la paleta de la espalda. No, no, no. Eso no se hace. Fíjate hasta donde llegó. Entonces, ¿me entendés? Y el pasmado, porque no puso otra palabra, porque estamos en televisión, para dejar la palabra vulgar, porque se merece un montón de palabras. Él le terminó pidiendo perdón. ¡No! ¿Y por qué? Porque la mujer lo usó, lo manipuló. ¿Me entendés? Ahora ya no mira, ya no tiene el acceso a tal pantalla. Pero no es la pantalla en sí el problema, sino que él fue vulnerable, víctima otra vez, de una mujer hipercelosa. ¡Páratele! Y esta niña lo dijo ahorita, si te fijaste. Tienes que decirle la verdad. ¿No quiere decirlo? No es violencia, verdad. No es violencia. No es violencia. No, parátele de hablar. Sí, por eso decirle. Mira, un momento, hasta aquí, ¿verdad? Tu derecho llegan hasta aquí y mi derecho llegan hasta aquí. La pantalla es violencia. Pero si es violencia contra el hombre. O sea, ¿dónde está la casa morada de los hombres? Él puede ir a denunciarla. ¿Dónde está la casa morada de los hombres? Me buena onda. Ella puede... ¿Dónde está la casa verde para este muchacho? ¿Dónde está la casa verde? Es un bruto. Exacto. Se ha espasmado. Porque esa violencia también contra el hombre, él perfectamente la puede ir a denunciar a la Fiscalía General de Bacur. Mira... ¡Señor fiscal, necesito! Mira, unas 48 horas. 48 horas guardadas. Mira, vamos a pasar la señal. Allá tenemos un colega que nos hemos encontrado en la calle que nos va a decir la verdad. Vamos a ver. Adelante, Cipriano. Bueno, ¿por qué las mujeres siempre se hacen las víctimas? La verdad es que siempre me ha tocado ser como el que cede ante las discusiones, ¿verdad? Porque a veces peleo con mi novia y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, siempre que ella va perdiendo, siempre se hace la víctima, o sea, empieza a llorar, que no, que vos tenés la razón, que yo tengo la razón y tú no la tenés, que no sé qué. Entonces, siempre, siempre se hacen las víctimas. Siento que es más que todo por orgullo que no dejar que el otro gane, ¿verdad? La realidad. Bueno... Solo creo que tiene un calificativo. Un calificativo usted, señor. ¿Sí? ¿Cuál es ese calificativo? Te perdimos, pájaro. Sí. Mira. Desde que empezó a hablar lo subimos, ¿verdad? Desde que lo vimos en pantalla. No, mira. Yo te voy a decir algo. Pastelito. No es tanto así. Sí. A nosotros nos ha tocado igual que él. Puede decir, no, brother. ¿Por qué? Vamos a aceptar que... Lo idóneo es un diálogo... Tú decías algo de... Como lo quieras, pájaro. Sí. Pero lo idóneo es un diálogo... Exacto. ...verbal, sin violencia verbal, ni mucho, pero física, sin discutir. Porque discutir no es una pelea, pero digamos, ni tan siquiera era esa cuestión de dime qué te diré. Lo ideal es... Una negociación. Pero disculpe mucho respeto, pero eso se llama madurez. Exacto. En la parte de la pareja hay muchas pichas. Eh... Como la Rihanna. Soy inmadura. Mira. Soy inmadura y yo no sé cuál es la pila de estar en conflicto toda la vida. Dicen, en la guerra y el amor todo se vale, te dicen. Y algo de lo que decía el amigo es muy cierto. Cuando ya se sienten acorraladas, que están perdiendo... Chillan. Lloran. Lloran. Y ahí te sentís culpable. Ojo, desde que comenzás a ver los ojos llorosos, le comenzás a bajar a la voz. Y cuando comenzás a ver la primera lágrima, ya te sentís culpable. Y pensás si lo que le estás reclamando en realidad tiene alguna validez. O si lo soñaste. Pero en ese momento te comenzás a sentir culpable. Pero mira, nosotros tenemos la culpa también. ¿Sí o no? Yo quisiera hablar con el trompetista. El trompetista siento que tiene la razón ahí. Pasa el micrófono allá. Alguien dijo por ahí, ¿se deja influenciar? ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Que hable el trompetista. Yo siento que tiene algo que decir. Por las amiguitas, hombre. Yo conozco a un amigo que se deja manipular mucho. Le vamos a enviar un saludo a... ¿Cómo se llama? A Ron Ramón. Se deja manipular. Por cierto, la consiente mucho en su gimnasio. Mira, presta el micrófono de alguien allá de la banda. Miren. Solo una pregunta. ¡Vale! Solo una pregunta. Que levante la mano. ¿Quién alguna vez ha perdido alguna pelea con una mujer? Levanta la mano. En discusión. ¿Quién la ha perdido? ¿Sí? Todos. Todos. En alguna ocasión la hemos perdido. ¿Pero por qué? Sí. ¡Ese sabe! Claro, pero en lo personal apoyo bastante lo que dice el muchacho. El muchacho. El muchacho. El hombre en la barba. Sí, hay varios, ¿verdad? Pero... El de... La manga larga. Este... ¡Yo! ¡Yo! Este... A veces es difícil con las mujeres porque ellas se hacen las sentimentales, ¿verdad? Para decir, este... Bueno... Tengo que ganar yo, ¿verdad? Entonces es muy difícil porque a veces, como dice, no reconocen. Es cierto. Uno sabe cuando ha cometido el error, ¿verdad? Y lo reconoce, pero a veces... Pero viejo, pero ese es falso. Es un drama. Es una mentira. ¡No! 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 ¡Mentira! Me acabo de acordar de algo. Miren... Una vez me pasó, y eso sí, de 18 años de casado. Vengo yo y le vengo y le argumento a mi esposa. Esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y viene y me dice... Tienes razón. No hay que decirle. No hay que decirle. O sea, me quedé como... O sea... La reflexión. ¿Quieres algo de tomar ahorita? Te siento un poco dañado. Mira, he llegado a una reflexión musical en este momento. O sea, que la canción esa nos quedó grande a todos nosotros, de verdad. Amos inocencia. Porque es paja, papá. No son nada inocentes las mujeres. ¡Ah! Exactamente lo que están haciendo. Pero... Ahora, mirá. ¿Qué pasaría si le damos vuelta, o si le tuviéramos la oportunidad de darle vuelta al asunto? Ah. En un problema... Ah. Somos nosotros los que lloramos. Se ponen a reír si nosotros nos ponemos a llorar. Son débiles. No nos funciona lo mismo. Sujeto de burla. Sí. Ellas saben cómo ocupar las armas que tienen. Que sabe. Sí. Nos tienen aquí. Y ojo. Nuestra pareja no sabe manipular. Sabe cuándo pedirte las cosas. Y como dijimos, cuando está perdiendo, llora. Y ojo. Eso sí. Otra cosa que es bien importante. Nosotros las tenemos que entender siempre. Claro. O sea, si ella se levanta de mal humor, vos tenés que saber por qué se puso de mal humor. Y qué tenés que hacer. ¿Y cómo vas a saber eso? ¿Cómo? No se puede. Tenés que saber qué quiere comer ese día. O sea, si le decís, mi amor, vamos a algún lado a cenar. Vaya, ¿a dónde vamos? Ahí vemos, te dicen. Ahí. Pero ojo. Si la llevas a comer pupusas, no quería pupusas. Si la querés llevar a comer a otro lado, no quiere. O sea, ella toma la decisión siempre. ¿Y qué terminan? Diciendo, es que vos no me conoces, no me entendés. Ya llora. Sí, y llora también. Ya se pone a llorar. Y eso es un punto que... Ojo, no venimos con una bolita de cristal. Usted ya ha visto el manual para entender a una mujer. El primer volumen. Ah, el volumen uno. El prólogo. Eso sí. Ay, hombre. Miren, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna recomendación? Bueno, es que este es un tema que está bien a flor de piel. Pero miren. Claro, somos sensibles. La perspectiva femenina, aquí estoy defendiendo yo en el set de Ole El Salvador porque yo sé que muchas mujeres también están diciendo que no es cierto que nos hacemos las víctimas. Lo que sucede es que nosotros somos mujeres y somos emotivas. Sucede que dicen que nos dan ganas de llorar, pero es que sucede eso cuando tenemos esos sentimientos a flor de piel porque los amamos. Entonces, si estamos tratando... En un minuto llora. Nosotros les estamos tratando de dar a entender lo equivocado que están. Lorena. Mire, discúlpenme, amiga. Han tenido media hora para estar hablando de que son víctimas las mujeres. ¡Lavés! 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 ¡Elte haciendo las víctimas! ¡Lavés! ¡Lavés! Somos emotivas. No podemos martilizarnos las mujeres. Lorena, Lorena. ¡Pobrecito Andrés! ¡Pobrecito Andrés! De acuerdo. Disculpe que me interrumpan, les quiero hacer una acotación o les quiero hacer un comentario. Escúchame. Eh... Mire. Usted debe de, o debería de, mucha gente la está viendo en pantalla, mucha gente la es profesional, es una persona muy inteligente, debería de dar un razonamiento, con todo respeto le digo, más real, ¿a qué voy? Lorena, yo entiendo que el amor es un sentimental, ok, pero ese sentimentalismo lo tomamos como objeto para manipular, le vas a terminar pidiendo el objetivo aquel es que se nutren ustedes de eso, ¿cómo no? ¿Cómo? Lo hacen a propósito. Y es que, ¿sabes? No tiene sentido porque no le encuentro yo sentido hacer sentir mal a la otra persona si es que estás con ella, pero porque se aman, ¿no? Entonces, nada más es la expresión de los sentimientos, porque este tipo de discusiones o este tipo de sentimientos se hacen en una discusión. En una discusión, entonces, si vos te sentís mal en una discusión, no significa que te estés haciendo la vida. ¿Y sabes lo que está diciendo? ¡Mentira! Si uno de otro se pone sentimental, le dicen que es mal. ¡Mira Lorena! ¡Hidalgo! 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 ¡No, no mintamos Hidalgo! El piano comenzó a sonar y usted misma se puso... Y ese piano lo tienen en la cabeza todas las mujeres. Entonces, mejor digan, ¿por qué las mujeres sienten? O sea, ¿ustedes no se han sentido mal? ¿No se han sentido mal en algún momento que tienen ganas ustedes de expresar lo que sienten? ¿Cómo llora la gente? Bueno, pues, ¡quíten los llantos! ¡No! 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 ¡No se vale! ¡No entiendo! Bueno, no se vale... ¿Usted lo ha hecho? ¿De qué? ¿Ha vinculado a usted a una vez a un hombre? ¡No! ¡Oh! ¡Lorena! 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 ¡No! ¡Es en serio! Lo que usted no sabe es que tenemos una cápsula... ¡Nada, no es cierto! Vamos a pasar ese video, Lorena! ¡Lorena, es que hemos preparado para vos! ¡Lorena, es que está! ¡Lorena! Y el pobre Andrés... Es momento de que... No, hombre, mira, vale, aquí hay algo claro, que hay gente que está opinando y queremos conocer qué onda pasa allá afuera, ¿cuál es su opinión? ¡Lorea, ahí tenemos varios, mira! Aquí dice, Marialena Miranda, dice... Bueno, los amo, dice Silvia Maldonado, hola, saludos desde Pambel, California, ¡qué bien, saludos! ¡Eh, saludos a Pambel! Ernesto Rodríguez dice... Excelente temática, muy cierto, todos los felicito. Papá se mandaron excelente Kevin Beltrán dice cabal Simplemente Y también dice jajajaja Marilyn Muñoz dice las mujeres nos hacemos Las víctimas en algunas Ocasiones cuando nos conviene Saber en que andan los hombres Así le sacamos Las cobijas al sol Ajá, en que andan Manipuladoras Dice Marilyn Muñoz, dice Xochitl Pero también ustedes no tienen que dejar De manipularse O dejar manipularse Eso no es bueno porque perjudican Las relaciones con las amistades ¿Ok? Saludos Y también dice Debbie Rodríguez Hola Abigail Hernández, que dramáticos Que chistoso El de la pantalla que comentó Edwin Ajá Y dice ella que Los dramáticos son ustedes entonces Y dicen los niños guapos todos Y dale, hola Me gusta su programa, Vilma Alemán dice El de camisa rosa, hola Henry, Henry Henry, Henry ¿Qué tal eso? Lucy Serrano dice Un saludo desde Lourdes Colón Alba Cecilia Disculpenme, no leo todo Vilma Alemán dice El de camisa rosa Hola Hola, me gusta Pero él me gusta No hombre Ese me gusta El de me gusta El de me gusta Mentira No le gusta a ella Alba Cecilia Saludos desde Los Ángeles, California Mis bellos del Salvador Jacqueline Raúl dice saludos desde Estados Unidos Saludos desde San Vicente Hola a todos Y saludos a todos Así que bueno En general Esto es Ahí dice, mira Ahí está Saludos a todos Desde Conérico Así que bueno Vamos a escuchar las opiniones De las mujeres Para que vean que yo no soy La única que piensa así Que solo somos sensibles En algunas oportunidades Veamos ¿Qué piensan las mujeres Sobre este tema? ¿Por qué se hacen las víctimas? Bueno, la verdad Yo pienso que es Cuestión de orgullo Toda mujer Es orgullosa Y le cuesta aceptar Cuando no tiene la razón Pero también Es más que todo Tiene que ver Con la madurez de la persona Porque si Yo como mujer Me considero lo suficientemente madura Puedo aceptar Cuando no tengo la razón Y es más que todo Ciertamente solo es la madurez Madurez todo Pues Como toda pareja Cuando Hemos peleado Y Yo sé que Él tiene la razón Y me doy cuenta A mitad de la discusión Y pues Me quedo pensando Y Ya lo he hecho Lo acepto Me he hecho la víctima Pero Al final Siempre termino Aceptando mis errores ¿Cuánto es el error? Cuando se confiesa La única manera En donde Comienzan a ceder Es cuando vienen Y te dicen Tienes razón Mi amor En el caso de la mujer Tienes razón Mi amor No me equivoqué yo Te equivocaste vos La única Porque si no Te dicen que te equivocaste Sí, pero yo sí considero Que es sano El diálogo Vos lo dijiste O sea Sin capucos Sin el sentimentalismo Lorena Es bueno aceptar Cuando uno dice No, mira Sí, el sentimentalismo ¿Y entonces de qué se trata Ustedes en relación sentimental? Usted tal vez no Usted tal vez no Pero debe aceptar Que No me dé paja Que alguna mujer Pero es cierto Que todos cometemos errores Eso sí es cierto Por eso Pero al aceptarlo En el momento Pero cuando uno Sí tiene la razón ¿Por qué Tiene que decir Que uno se está haciendo La víctima? No, pero la cosa es Que cuando usted sabe Que se ha equivocado Y está en una discusión Con su pareja ¿Por qué ocupar Esa herramienta De llorar Y victimizarse Para solventar La situación? ¿Por qué no decir Simplemente Mira Pues si me equivoqué Porque no son capaces De decirlo Perdóname O sea Tienes razón Hay mujeres Que sí recurren Al llanto Pero ese no solo Significa que te estás Haciendo la víctima A veces es un llanto De frustración Porque la persona No entiende Tu punto El otro no te entiende No le da Entonces uno ya se engaña No No es que no lo entendamos No es que no lo entendamos No lo entiende Simplemente no estamos De acuerdo Y nos estamos expresando Ahora Como ustedes no quieren ceder En lo que se equivocaron Lloran No es de frustración No Puede ser de frustración ¿Por qué no? Pero ahorita Me acabo de acordar Que hay mujeres Que son tan jodidas Pero tan jodidas Que mirá Que cuando ya Saben que la han regado Están en la discusión Pero no les sale Ni una lágrima Papá Porque ya Ya se les acabó El dramático Ya se seca Mira No Dicen Empiezan a decir Y no lloro Porque no me quiero Ver débil Y entonces Entra la otra paja Porque no qué Porque no qué Porque no Te dicen Y te dicen Me siento mal No lloro Porque no mereces Verme llorar Y todavía Te deé Entonces la cosa Está así Llora las mujeres Ya me ha pasado Saludos allá Llora las mujeres No está de acuerdo No lloran Tampoco está de acuerdo Y entonces Y entonces La recomendación ¿Qué hacemos? Usted caballero Que esté en la casa Déjeme decirle No pierda su tiempo Siempre va a perder O sea Díganle desde el principio Tienes razón Mi relación con mi esposa Le llevo excelente Porque hoy sí le digo Sí a todo Así que Nosotros también le decimos Sí Muchísimas gracias